¡Deja tu like! Quédate en este video completo porque te voy a enseñar acerca de este emulador Te voy a enseñar como instalarlo, como configurarlo Y también algo que debes hacer importantísimo para que este problema pueda solucionarse Así que bueno, vamos a empezar rápidamente ahora crack ¡Deja tu like! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja tu like! A mí me ha trabajado bien, le puse por ahí una configuración Para que me pueda aumentar un poquito los FPS y a continuación se la voy a mostrar Bueno amigos, nos encontramos nada más y nada menos que en el Smart Real Crías Es una versión de Smart Gaga que está súper buena, súper optimizada Y lo mejor de todo es que va a estar disponible para todas las cuentas de Google No sé gente si a ustedes quizás les ha estado dando este problema Que bueno, a mí me lo estaba dando en muchas versiones Por ejemplo, aquí estaba probando el Smart King Y el emulador se me quedó en 45% De ahí no pasaba gente No sabía qué hacer, no sabía cómo solucionar este problema Pero esta versión que les vengo a traer ahora no tiene ese problema ¿No me creen? Pues miren Les voy a mostrar aquí justamente que le doy en iniciar una partida En este caso digamos una de logo solitario Solo para el nivel de prueba para que vean Miren, ahí se carga y ingresa directamente a la partida Vamos a esperar, ahí pueden escuchar ya el sonido Y ya ingresamos a la partida Simplemente era para mostrarles eso que hice esto En primer lugar gente les voy a dejar el emulador y el juego, el Free Fire Les voy a dejar abajo en el primer comentario fijado Con también el enlace de la versión de Facebook Si ustedes quieren logrearse con sus cuentas de Facebook Y lo que vamos a hacer es lo siguiente gente Lo primero que debes hacer antes de instalar esta versión Es verificar que no tengas ninguna otra versión de Smart Gaga instalado Si tienes tal vez una versión ya instalada previamente Te recomiendo que la desinstales Muchas de las versiones que nosotros tenemos instalados Ahí en nuestra PC del Smart Gaga Traen un iconito que dice un install Simplemente tú das clic derecho y la ejecutas como administrador Y ahí ya empieza el proceso para desinstalar lo que es el emulador Una vez que hayas borrado todas las versiones Todas las versiones que tengas de Smart Gaga Vas a hacer lo siguiente Te vas a ir acá abajo al icono de búsqueda Y vas a buscar lo siguiente Vas a buscar editor de registro Justamente es este que está aquí Y lo vas a ejecutar como administrador Ahí te va a pedir permisos Le das en sí Y te va a aparecer este cuadrito que puedes observar aquí en esta ventanita Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente Vas a ubicarte aquí en la parte Bueno esto del principio si tú es primera vez que entras Te va a aparecer así como puedes ver Te vas a ir aquí a user Vas a desplegar la flecha Y luego te vas a software Que es este de aquí Y vas a bajar justamente Y vas a buscar alguna carpeta o archivo Que lleve el nombre de Smart Gaga Tienes que buscarla bien En este caso aquí está Tú una vez que la encuentres Das clic derecho Y la eliminas O sea la eliminas por completo Ya una vez que hayas eliminado esa carpeta Pues estos digamos que son unos regidits O unas configuraciones que se guardan Del emulador Entonces para hacer una instalación limpia Tenemos que borrarlas y obviamente para iniciar nuevamente con la instalación Y luego ya puedes cerrar el editor de registro Ahora si amigos Ya una vez que has descargado el emulador Que te dejo en el primer comentario fijado El juego Y si te quieres logrear con cuenta de Facebook También la aplicación de Facebook Vas a hacer lo siguiente Cuando lo descargues te va a quedar un iconito Como el que puedes ver aquí Que es justamente este de aquí Que dice real Crías cuenta de Google en este caso Pero también es para cuentas de Facebook Le voy a modificar el nombre de hecho Tú simplemente le das en clic derecho Y le pones en extraer aquí Una vez que le das en extraer aquí Se te va a extraer esta carpeta Que vas a poder ver justamente acá Que dice Project Titan Esta carpeta contiene lo que es el juego La versión de Android Y un desinstalador Si en caso ya no lo quieres usar Vas a abrir la carpeta de Engine Y vas a ejecutar como administrador El Project Titan Este de aquí Ahora si no quieres estar ingresando cada vez aquí Para poder abrir el juego Simplemente le das en enviar a Y lo envías al escritorio Ahí se te va a crear un icono Como el que puedes observar aquí Para que puedas acceder directamente desde aquí Vas a ejecutarlo como administrador Y ahí vamos a esperar Que el emulador se nos abra Si aquí te sale que Te sale que error Por la versión de Android 7 Verifica que al revés en los ajustes Tengas puesto Bueno ahí ingresamos Aquí en los ajustes Esperen un segundo A ver Ahí se me trabó Déjenme ver Ya ahí Aquí en los ajustes Tengas puesto el Android en automático Ya Una vez que hayas verificado esto Pues todo bien Les voy a mostrar de paso aquí Una vez la configuración Miren estoy utilizando una resolución de 800x520 Con un DPI de 240 Que lo recomiendo En CPU lo he puesto en automático Para que el emulador sea que decida Cuántos núcleos le dedica Cuánta memoria RAM Y en renderer este si lo puse en DirectX Porque obviamente Permite mayor fluidez Gráficos independientes En este caso no tengo Lo vas a desmarcar Y listo Ahí le vas a poner en salvar Ya una vez hecho esto amigo Cuando tú lo instales No te va a venir instalado El Free Fire Ni el Facebook Simplemente te va a venir El Google Settings El Settings Y el Super Usuario Para instalarlo Ya sabes que es súper Súper sencillo Simplemente lo que vas a hacer Es lo siguiente Vas a buscar el juego En la carpeta que lo descargaste Y lo vas a arrastrar hasta acá Así Boom Lo arrastras Y esperas que se instale Como te digo Este proceso de instalación Si se puede tardar Entre unos 5 a 7 minutos Ahí simplemente tenemos que ser pacientes Y hacemos lo mismo Con el APK de Facebook Que les dejo Simplemente lo arrastran Hacia acá al emulador Y ya se los va a instalar Este se los va a instalar Más rápido Porque la aplicación de Facebook Es más liviana Y una vez hecho esto Vamos a ingresar al juego Puede ser que quizás Cuando ustedes intenten Loggearse aquí por primera vez El juego lo saque No pasa nada Simplemente vuelvan a ingresar nuevamente Y ya verán que el problema Ya estará solucionado Vamos a esperar ahí Que ingrese Y como puedes ver Yo ya me loggeé Con mi cuenta de Facebook Tú simplemente ingresas Tus credenciales Anteriormente previas Y bueno Aquí me sale error De conexión de redes Pero en un momento Que me olvidé de explicarles Cómo deben loggearse Si quieres loggearte Con tu cuenta de Facebook Pues ingresas aquí a Facebook Y ingresas tu usuario Y tu contraseña Y listo Ahora Si quieres loggearte Con cuenta de Google Vas aquí a configuraciones Bajas hasta donde dice Añadir cuenta Y le das en Google Y aquí vas a añadir tu cuenta En este caso Y listo Vamos a cerrar esto de acá Vamos a volver acá Y vamos a ingresar nuevamente Aquí al juego Aquí me sale error De conexión de red Bueno Tal vez hubo por ahí Un pequeño problema Pero vamos a hacerlo otra vez Y ya se me debe abrir el juego Deja tu like Listo amigos Aquí es importante mencionar Que cuando ingresemos al juego Por primera vez Es importante esperar Que los FPS se estabilicen O los fotogramas En este caso Miren Como que se traba un ratito Como que se traba Tenemos que esperar Gente a que esto se estabilice Para poder arrancar Con normalidad el juego Porque si nosotros Empezamos a pulsar De una de las teclas De esta manera Así Pues es posible Que se nos presente Algún tipo de error Así que lo dejamos ahí Quietito Que termine De procesarse bien De abrirse bien el juego De estabilizarse los fotogramas Y listo Ya lo podemos utilizar Ahí como puedes ver Ya como que se quiere Ya ahí se estabilizó Como me fijé Pues por las letras de acá arriba Que ya empezaron A correr De manera continua Bien Una vez hecho esto Les voy a mostrar aquí Los ajustes que tengo Dentro del emulador La sensibilidad Como puedes ver Aquí la puedes copiar La tengo en 100 Las cuatro primeras Columnas Y aquí pues En 50-50 Aquí en los controles En Custom HUD No lo he modificado Como puedes ver Y no me da bugs Pero es importante suspender Aquí vamos a ver El mapeo de las teclas Que puedes observar Perfectamente aquí Y acá la sensibilidad Que tengo en el emulador Es recomendable amigos Que copies tal y como están Las propiedades básicas Y las propiedades avanzadas Ahí puedes ver tú Puedes copiarlas Y bueno Aquí en Smart Regal Lo que yo siempre digo amigos Es muy importante Aprender a suspender Planeo hacer un video En el cual explique mejor Para qué sirve suspender En qué te ayuda Y cómo debes suspender Porque no simplemente Es esconder y hacer Aparecer el cursor Esta técnica O para hablarles brevemente Te va a permitir Principalmente A ti Mejorar la sensibilidad Y evitar que la mira Se te quede pegada En el pecho Haré un video acerca de eso Así que Deja tu like Y suscríbete ahora mismo Para que estés pendiente A ese video Que posiblemente lo publique Entre esta semana Bien Ahí una vez mostrada La sensibilidad Como pueden ver Le vamos a dar en salvar Acá en salvar nuevamente Y listo Volvemos atrás Aquí vamos a ingresar Nuevamente gente A una partida Para que puedan observar Que el juego ya no se traba Bien Ahí ya no se congela No se queda en 45 Ni en 98 Simplemente el juego Entra directamente Bien No sé realmente Por qué se está dando Este problema En la mayoría de versiones De Smart Regal Porque he probado muchas Pero como les pueden observar Esta ya no me está dando Este problema Así que Nada amigos Espero que ustedes También lo prueben A ver que tal les va Voy a volver a lobby Y quiero que me comenten Acá abajo A ver si es que Quizás con este método Se les soluciona este problema Si es que no se les solucionó Pues comenten abajo Que yo voy a estar igualmente Indagando más Acerca de este problema Para poder encontrar La solución Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les guste mucho Los amo Gracias a todos ustedes Por su apoyo A todos los cracks Que siempre llegan Primeros A comentar los videos Y nada gente Los veo en otro video Chau chau